Pues ya estamos aquí en Plaza 4, claro que sí Ahí estamos, con SRK, por supuesto, con Plaza 4, con Gentleman Emilio, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel, muy bien Tempranito hoy, ¿eh? Sí, sí, temprano Carice y Albert, más arte, perfecto, muchísimas gracias ¡Hombre, consejo aquí! ¿Cuántos años? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Miguel, bien, 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 contento Esta semana se puede estar contento Perfecto Ahora hablamos, ¿eh? Casual con Big Man Busquier, Valle de Plac, Rafael Hola, Miguel, buenos días Me han levantado de la cama hoy Y se va parando, reto Construcciones El Reveil de Zalicante, maravilloso La de ellas, mira, maravilloso Emelio, ¿cómo estás? Estoy casi bien Casi bien, por la hora, claro No, no ¿Avance del libro? ¿Alguna bomba? Pasé la lista de los que faltaban Y me hice, creo que fueron seis pliegues de papel ¿Faltó mucha gente el domingo? ¿A su lado, gente habitual? No, a mi lado ya los tengo amaestrados Y ahí tienen que ir Porque si no, la hostia es grande Pero... 3.500, muy bien 3.532 300 más que el día de la Morevieta 300 Nada, que nada Que no me convence Gracias a los grandes chavales Y del Fondo Norte O como le queréis llamar Eso es una maravilla de espectáculo Una maravilla Me dicen el DS1921 en Twitter Que tenemos que hacer un homenaje a la Lobera Y a la gran animación Porque estuvo impresionante Por ejemplo, el pasado domingo Sin ir más lejos A Lobera se la hará muy... Yo me gustaría participar ¿Estará en el libro la Lobera? Desde sus orígenes, merecieron Desde la época de la Lobera Histórica, antigua, deportivista No, no Yo quiero hacerle un homenaje A lo que yo he vivido Ahora que lo estoy viviendo Creo que es El Fondo Norte O la parte Norte Gran animación a la Lobera Gran animación Eso es una maravilla Estuve hablando con un aficionado de Burgos Dice que eso era imposible Que en un pueblo tan pequeño Digo, hombre, tampoco tan pequeño Que tenemos casi 100.000 Dice 100.000 Y yo apunté El de IP3 Y dije Hombre, claro Porque ellos para ellos no salieron Ellos no estaban donde está Una cosa y otra Y dijeron que Que un pueblo tan Aparentemente tan pequeño Una aficionada de animación No lo habían visto nunca Nunca 3.500 pero maravillosos Maravillosos No, pero ellos en particular Un 10 Rafael Sobre la afición La hinchada No, siempre Pensionante Sí, sí Cada día ¿Pero faltó gente? ¿Pasó revista? ¿Pasó lista? Yo más o menos La que me esperaba yo creo Yo dije que Que el domingo Iba a ir más gente Que el día del mediodía Yo Acerté Yo pensaba 327 más Según la asistencia oficial Sí, bueno Yo creo que Dentro de lo que cabe Y lo que estamos acostumbrados Pues bueno El buen ambiente Que hay en el campo No se va Te quiero decir Que va aumentando Aunque el campo No se llene Y bueno Pues como dije El otro día Digo Si vamos a ir 5.000 Y los 1.500 Van a estar callados Y los 3.500 Vamos a estar Animando constantemente Y empezando por la lobera ¿Pero qué hay que hacer Para que vayan 5.000? Pues ya no lo sé Y que el fondo Visitante Fondo Sur No esté tan vacío No lo entiendo Miguel No, es una cosa Que me paro a pensar Muchas veces Con el equipo Maravillosamente bien No, el tema es Mira, yo por ejemplo Me prometí Viajar a los máximos Desplazamientos posibles Porque Esto tiene un principio Y no sabemos Ojalá Tenga mucha duración Hombre, claro Bueno, ya Pero en la vida Nunca se sabe Lo que puede pasar 5 puntos del pleión De hacerse a primera división Bueno, yo eso no pienso Miguel Ya está Seamos conscientes De que nosotros Nuestro objetivo Y yo dije Yo es que no quiero Subir a primera división Pero que hay un extra De división De primera división ¿Hay un extra? ¿Eh? Hay un extra De primera división Estamos en primera ya Venga, Miguel ¿Cómo que Miguel? ¿Cómo que Miguel? Miguel, ahí Estamos en Que por cierto En un comentario Dice que no le digamos Segunda A Pues vamos a decirle La liga Segunda A Hypermotion Eso Se lo dejas para Miguel El comentario Estamos en la hypermotion Lo voy a decir En valenciano Lo voy a decir En valenciano Che Pero en Villena Se habla valenciano ¿En dónde? En Villena En Villenero No me jodas Ay por Dios Me encanta Me encanta Con tu Villenero Bueno, yo te contaba Que bueno Que nosotros Tenemos que estar conscientes A que no quiero subir Pero usted ha dicho Que no Pero no, Miguel El titular suyo de hoy Es No quiero subir A primera división Sí señor Vamos a ver Miguel Seamos conscientes De la situación Nos queremos pegar Un batacazo bueno Yo creo que no Pero si aquí pasamos De intentar Mover el banquillo Ahora subir a primera división Están locos A ver si luego Me van a decir Que soy yo El que estoy pensando En subir en primera No, no Yo No, no, no Si sufrase la contraria No quiero subir a primera Lo dice usted Yo Yo Del noveno Para arriba Bien Ahí octavo Séptimo Bien Vale, perfecto Pero Siéntate por favor Me pones nervioso Ahí Parece la estatua De la libertad Exactamente Cuidado con las manos Cuidado con las manos Y Y nada No quiero subir a primera Vale El otro día ya se ha escuchado Un cántico de la primera Primera Ah, se escuchó un cántico Es que en las cabinas No se oye Por allí por donde estoy Yo me siento yo ahora ¿Dónde se sienta? Estoy escondido Estoy en la En general En la supletoria estoy Ah, está en la supletoria De general Si Allí Desde allí veo el fútbol Y ¿Cómo se ve el fútbol de 6? Se ve bien Se ve bien La verdad que no había visto El fútbol tan tranquilo Hace mucho tiempo Y este año Lo estoy notando En la salud Y en todo La verdad que estoy bien Y a gusto Y tengo allí Alrededor de mí Tengo un par de amigos Así que muy bien Muy bien Estamos en primera, ¿no? No, olvídate Hay que estar con el equipo Como tú dices Hace un par de jornadas Creamos la cabeza de Esteve Y ahora son los mejores Hay que estar con ellos En las buenas y en las malas Esteve es un dios No se olvide Comandante Mi comandante Comandante Me he quedado corto Me ponen nervioso Miguel Vamos a ver Si usted no se pone nervioso Nunca Bueno, bueno Euforia total No, no Que una aficionada me ha dicho Vino para acá justo Oye, ahora el problema Es decir que estamos Más cerca del playoff Que del descenso Sí, eso es cierto Pero Es una cifra Exacta Cinco, seis El fútbol Al final Hay que valorarlo Al final de lo que es la temporada El deportivo Creo que está bastante bien ahora Lo que pasa es que Las temporadas tienen altos y bajos Y llegará un momento En que Volvamos a tener Bajón Seguramente Pero tenemos que ser realistas Los momentos buenos Disfrutados Y los momentos malos Que llegarán Porque es una competición Una liga Muy jodida Muy complicada Este momento es bueno Hay que estar con el equipo Hay que estar tranquilos Y evidentemente Ser realistas De lo que es esta liga Ser realistas De lo que es la competición Y estamos en un buen momento Hay que aprovecharlo Y la inercia Hay que intentar estirarla Lo máximo posible De 15 puntos 11 Tres victorias Dos empates El equipo Y se ha reducido mucho Que además con dos porterías a cero últimas Y cuatro porterías a cero en total El equipo Miguel Por un lado Está sólido Defensivamente Ha ganado en solidez Y luego El equipo tiene confianza El equipo Yo lo estaba viendo Nos juntamos un grupo también de amigos Allí en Donde nos sentamos Y al final El equipo te permite buena sensación Un equipo compacto Un equipo Práctico Práctico Pero Espera su momento Que sabe a lo que quiere jugar Miguel Y eso es fundamental Sabe En este caso El míster Sabe Está empezando a Dar con la tecla En cuanto a Que el equipo está compacto La línea de estar juntas Y sobre todo Tiene muy claro A lo que quiere jugar En esta categoría Tan complicada Para mí Sinceramente Vamos en la buena línea Te sorprende el puesto de número 12 Y estas 5 últimas jornadas No No tiene por qué Lo que se ha mejorado Yo al final Voy a un 70 Y pico Un 70-80% De los entrenamientos Y yo veo que El grupo iba cada vez a mejor Siempre tiene estos puntillitas Porque al final Es un club Con tanta gente Al final Hay muchos gallos También en el Corral Como yo digo Pero yo veo que el equipo Se ha sabido rehacer De las dos hostias Que nos llevamos aquí en casa Y nada Al final el equipo Va para arriba Y ojo que no puntuemos Esta semana en Andorra ¿Se puede puntuar en Andorra? Sí Yo creo que sí Al final El equipo del Sagrabia Viene en mala racha O sea que Al final Hay que intentar aprovechar Todos los malos De los clubes Que nos enfrentamos ¿Y si se gana a soñar? No, no Si no es soñar El tema son los 50 puntos Yo los 50 puntos Me dejo La media está bien Estamos a un tercio De competición Sí, nos quedan 10 partidos 19 puntos Si fueran 19-19 Serían 57 Ya Yo cuando hagamos 50 puntos Ya me dejo de ir al campo Así no sufro Me quedo en casita tapado A ver si va a ser más pronto Que A 10 jornadas de final 50 puntos O 8 Yo orgulloso Me voy a los entrenamientos Ordeo y poco más No, pero que Cuando lleguemos a los 50 puntos Ya es tranquilidad Al final Lo que estamos buscando este año Es la salvación Ya que la gente deje de De ver películas Que las películas Se hacen en el cine Pero se están viendo Equipos inferiores Mucho A mí me ha sorprendido Mucho el Burgo Yo sé que venía No apuntuado fuera de casa Que a mí me parece Eso sí que me parece Un poco lamentable 17 puntos como local 0 como visitante Eso me parece un poco Lamentable de los equipos Cada uno Cada equipo lleva Que no quiero falta De respeto a ningún equipo Pero me parece Luego No sé A Curro Lo anulamos muy bien Ferniño no tuvo Nada que hacer La jugada del pase De la muerte de Ojeda Es la que pudo variar El partido La única Pero ahí estuvo Zubiarre Yo que sé Al final Es como hemos dicho Llegamos un momento Que hemos tenido La línea atrás Se está compacta Están jugando bien No nos están haciendo goles En las últimas jornadas Que Tampoco me quiero referir Que es culpa de Vallejo Porque mucha gente Culpa a Vallejo Es que Al final La línea de la defensa Está un poco descompensada Porque no se entendía Entre ellos Ha sido un proceso Y ese proceso Ha llegado a que Cada vez no se encajen Menos goles Ya está Rafael El primer gol Vamos a analizar El primer gol ¿Le parece? Sí, sí, claro ¿Se acuerda cómo fue? Claro ¿Pero desde el principio? Sí, claro Adelante Bueno, pues Para mí Un golazo ¿No? Un pase En profundidad Tremendo Fue de Timor ¿No? Correcto Prácticamente al pie Y bueno Mateo Mateo la controla La deja más o menos En la posición De Iván Chapinó Y bueno Pues Iván Está en un estadio De gracia también ¿No? Es un futbolista Que a mí siempre Me ha gustado también Yo comenté Que había su buen fichaje Y bueno Son tres Cuatro goles Tres Tres goles Y bueno Pues la enganchó Muy bien Y bueno El portero Yo creo que no la ve No la ve Entre tanto Creo que pasó Entre varias piernas Tampoco es que Claro tuvieras un mejor día Digo yo Porque la gente Hasta al final Le coreaba Así irónicamente Sí No Es que Tuvo un par de fallos Con el pie Y a partir de ahí Y la gente Estábamos con él Un poquito Sí Y creo que lo Creo que lo sufrió Porque yo creo Que se ponía nervioso A la hora De cuando recibía Los balones De todas formas Bueno El primer gol Para mí Como comentas Yo creo que fue Un golazo Un golazo Porque claro Sobre todo El pase de Timor Un pase de categoría Un pase que te lo da al pie Y sobre todo Al espacio Que es cuando Mar Que Mar Mateu También ha mejorado Ha mejorado muchísimo Físicamente Que es lo que yo Me quejaba de él A la segunda parte Ya se le ve más fresco Y Timor muy bien Y Timor también Timor va cogiendo Sergio perfecto Bueno pues Sergio En su línea siempre Es un jugador De uno o dos Toques Más no Te quiero decir Un jugador Que todo Todo entrenador Quisiera tener En su equipo Que a veces Diga Diga No no Que es un jugador Que bueno Que a la gente A lo mejor No lo ve Pero siempre está Siempre hace su trabajo Y bueno Siempre tiene una nota alta En los partidos Y bueno Pues En definitiva Yo creo que el equipo ¿Mostes? Bien también Muy bien Sobre todo Cuando se junta Bueno Todo el mundo lo comentamos Cuando se junta allí Con Tony Abad Con Sergio Bueno pues Es cuando vemos Fútbol Dijaros un poco Más vistoso Fútbol champán Sí Fútbol Fútbol más vistoso Porque son jugadores Que ya se conocen Se conocen Saben como 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 juega cada uno Y bueno Y Y en ese En ese aspecto Yo creo que Tony Abad Cuando juega a él Cris Bueno Tiene más profundidad Sube más Y bueno Y luego también Pues Bueno Como lo que está comentando Emilio El equipo ahora mismo está bien Está compacto Yo siempre He comentado en estas últimas tertulias Que los cambios también Que son muy importantes Claro Estamos hablando de los cambios Siempre En este caso Pues todo el mundo Pensamos Yo el primero Que Clemente no aportaba Pues bueno Viene y aporta Aporto en este partido Fue un jugador Importante Y hay que reconocerlo ¿No? Y casi mete el segundo Y bueno Hubiera sido un partido Un partido de ensueño para él ¿No? Desde luego Ahora comentamos Lo de Jesús Clemente Que estuvo muy bien ¿Le gustó el equipo? Nada más que ver la afición Como dice Deportivo Deportivo Los cantos de las palmas Todo Eso es la mejor señal ¿Te palmea también? ¿Palmea ahí? No Yo lo hago por solear Es mejor No Yo estoy con En el caso No palmea No Yo estoy con la afición Vale Ópera No soy Ópera en conciertos No soy No soy el mejor aficionado Que puede tener el deportivo Para animar con palmas Y con chichillos Soy el Posiblemente De los diez últimos De los diez últimos Ahí De los tres mil quinientos De los diez últimos No puedo presumir de eso Porque realmente El fútbol lo veo de otra manera Y estoy viendo otras cosas Quería comentar Que el partido Me ha parecido estupendo Los cambios me parecen bien Todo me parece bien Pero quiero hacer una salvedad Entonces le pone un 50 al míster Me imagino Quiero hacer una salvedad No me caso Al principio de temporada La temporada pasada La dirección técnica Y el entrenador Hicieron un equipo Que Muy bien conjuntado Tardó lo que tardó Pero ahí se demostró Que subimos a segunda división Esa misma dirección técnica Con ese mismo entrenador En 15 días Se sube a segunda división En 15 días Se hace una plantilla Y a los 15 días Se empieza a entrenar Y sí que es verdad Que al principio Yo por mi parte Yo decía de algunos jugadores Que vaya jugadores Que no estaban bien Que no sé qué Que vaya Bueno Por mi parte fatal Y ahora me he demostrado yo Me han demostrado la entidad Ahora le gusta todo La física No, no, no Déjame Miguel Esto lo que voy a hablar Es súper, súper serio para mí Súper serio A ver He contado toda la historia Del año pasado Y se ha empezado En 15 días Se termina la liga A los 15 días Se hace una plantilla A los 15 días Se empieza a entrenar Y a los 15 días Empieza la liga Y yo En parte fatal Pongo a algunos jugadores Que no vaya a Castaña Que han venido Vale Ahora resulta Que tenemos un equipazo Entrenan bien El entrenador sabe lo que tiene Y la dirección técnica Ahora tenemos Tenemos un El único En el deportivo Tenemos un portavoz Que es el entrenador El entrenador Al principio de temporada El hombre Con toda la sensatez del mundo Por mi parte Que yo lo creía conveniente Que le decía bien Decía que Quizás la plantilla No estaba todo lo completo Que tenía que estar Bueno pues ahora Ha pasado un tiempo Y el portavoz Que para mi El portavoz El portavoz Que es la palabra Muy importante En la entidad Que no hay Pero si que hay un portavoz Para mi Que es el entrenador Yo el entrenador Me gustaría Que todo lo que al principio Con pequeños comentarios Decía cosas Que yo creo que iban Con dirección A la dirección técnica A mi me gustaría Que el entrenador Ahora con todo Es un profesional En todos los sentidos Saber estar Saber hablar Para mi lo tiene todo Ahora me gustaría Que el entrenador Dijera Ahora estamos Como estamos Pero tenemos que agradecer A nuestro presidente Por la economía Que no nos ha faltado La dirección técnica Que creíamos todos Y yo a lo mejor En un momento determinado Hablo de Hablo de Esto lo ha dicho Mal de una vez No Pero es que ahora Cuando tiene que decir Ahora cuando tiene que decir Ahora cuando tiene que decir Ahora que todos Todos los que vamos Al campo de estrés Estamos diciendo Bueno algunas personas Con toda la ilusión del mundo Que a primera A primera A primera El entrenador Ahora es el que tiene Que machacar Para mí Machacar 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 Que los jugadores Se han acertado Que tiene una gran plantilla Habían 5 lesionados 5 Que no podían jugar Esta semana Gracias a que tenemos Bastantes jugadores Y ahora es cuando Uno Cuando se ha equivocado No Cuando pasa el tiempo Y ve que todo va mejor Yo creo que tenemos Que poner un paquete Un paquete Que todo lo que es La dirección Todo lo que es La directiva Y todo lo que es El entrenador Lo están haciendo Muy bien Un 10 Un 50 ¿De acuerdo? Si claro Si evidentemente Llevamos Tres ascensos En tres años No tiene que ir mal La cosa Te quiero decir Todo maravilloso La gente que está En el club Está haciendo las cosas bien El equipo está Joder El primer año Segunda Está en mitad de la tabla Aunque queda Muchísima liga Pero realmente Está compitiendo En todos los partidos ¿Y por qué no se pone El cartel de una billete? Me preguntan Pues eso es lo que Te quiero comentar Miguel Yo creo que no sé Vamos a dejar Porque todo es maravilloso Yo sé Todo está genial El equipo está impresionante Impresionante El míster es un dios Para el deportivismo Eso Y el campo Claro No se llena ¿Por qué? A veces pienso mejor Yo sé que claro La prensa Tenéis que hablar De todos esos temas Y tal Y bueno Debe ir de hablar De esos temas Pero la verdad Yo a veces pienso Vamos a callernos ya Porque ¿De que nos callamos? No Del tema de la gente Vamos a disfrutar Los que vamos Ya está Porque realmente yo me pienso Pero estamos en esta categoría Que tanto deseábamos el año pasado Y realmente ves afluencias de 3.500 Que al fin y al cabo No llegan a ser más que el playoff Miguel, más que el playoff El campo sin supletorias Con esta afluencia No estaría lleno Para que nos hagamos una idea Por eso tengo que decir Hay cosas que no entiendo Han venido equipos ya importantes El Burgos es un equipo importante En la primera jornada Cante el Eibar 4.300 No cuento el Elche Ya Cuento el día del Eibar 4.300 Tienes que contar siempre también Perdona Tienes que contar siempre también Que también viene gente de fuera Porque muchos equipos también vienen Con gente de fuera Bueno De Burgos son unas 50 a 60 personas Bueno Pero siempre Siempre hay Siempre es por tribuna Y por general Gente con bufandas de otros equipos Siempre sacan Quería hacer un comentario Referente Espero Quiero hacer un comentario De que los que vienen Que no No hemos visto Ningún equipo importante Excepto el Oviedo ¿No? Que en 20 minutos Yo digo que cuando un equipo Gana Es que no gana Porque domingo por la noche O jueves por la tarde A las 4 de la tarde Con sol y playa Es que ha jugado mejor que el otro Muy claro No El Deportivo fue mejor que la Morevierta Y mejor que el Burgos Claro, claro No Hay una mayoría de afición Que por ejemplo El partido del domingo No, es que el Oviedo El Burgos El Burgos no estuvo Es que no estuvo bien No, no, no Estuvo muy bien el Deportivo Exactamente Es lo que cuenta Ya está Solo quiero decir eso Lo digo porque El Burgos es el Burgos Se dice muchísimas veces Al margen de que No haya puntuado fuera En la parte En el mundo del fútbol Se dice mucho No hay que restarle Mérito alguno al Deportivo No ha tenido la tarde No ha tenido la tarde El equipo fulano El equipo fulano No quiero nombrar a nadie Es que el equipo ese No tuvo su tarde No Es que el otro equipo Fue superior Bueno, de todas formas Y bueno, ya pasas para allá De todas formas Yo pienso que el Burgos Tomó la posesión del partido Y En la segunda parte En la segunda parte ¿Cuántas ocasiones generó? Bueno, generó ¿Cuánto le consiguió el Deportivo? Muy poco Muy poco, muy poco ¿Qué ocasión Clara tuvo? Una Una, pero bueno Te vengo a decir Clarísima El fútbol también son detalles Y por lo que hemos dicho Que fue la ocasión Que no fue gol Y en el contragolpe fue gol Ahí voy Si meten ahí Ya a lo mejor Estaríamos criticando al entrenador Por los cambios Alguien se hubiera acordado En ese momento Y esa pregunta no se la hago a usted Porque es que si no Tengo que repartir Vale, vale, vale Alguien se hubiera acordado En ese momento De que Estevez Volvió a poner Tres centrales Y nadie se acuerda Si lo dijo en rueda de prensa Si a transparencia Este entrenador No le va a ganar nadie A transparencia No le va a ganar nadie Y es lo que hay Al final Es lo que dijo Si hubiese puesto Hago la línea de tres Sin pato ¿Qué hubiese pasado? Algún energúmeno Como dijo él Hubiese bajado otra vez Yo Hizo bien los cambios Se jugó bien ¿Si marca Ferniño? Si marca Ferniño Pues tenemos que habernos dejado Tres la garganta Para subir al equipo arriba Correcto Buena respuesta Si señor Esta es la respuesta Claro que si Que sacamos un punto El día del Alcorcón Bien También sacamos uno El de español Que íbamos como cabras para arriba Que a ver si no nos marcan 10 Si es que es lo que hay Si es que al final Esto es segunda división Después de 60 años Hay que disfrutarla Porque ahora todo el mundo Vamos a disfrutarla Porque no sabemos Lo que va a pasar con el club Nadie sabe nada Están una luz ¿Tú lo sabes? Yo no lo sabes Tú sabes siempre mucho Pero no quieres decir nada No, no, no Sabe mucho Y no quiere decir nada Emilio Yo no sé nada Pero vamos a disfrutarlo Y vamos a ver Lo que pasa este año Vamos a estar con el equipo O sea permanecer en la categoría Y si es posible estar Lo más arriba posible Contante salvarnos Mejor para ir más tranquilo Para llevar a la familia Para los hijos Para todo el mundo ¿Llenaremos el campo? Sí, alguna vez Yo creo que sí Algún el español Si nos toca buen horario y tal Yo creo que se va a llenar al final Pero también te digo Aquí que lo voy a decir Antes de que pase Si empezamos a hacer Descuentos en las entradas Voy a ser el primero en quejarme Yo no he dicho nada todavía No, no, no Porque la gente lo dice Vamos a poner en la entrada 5 euros ¿Tú te quejarías Si hubiera descuentos en localidades? Aquí no hay que descuento Aquí con el Deportivo Se están las buenas y las malas Igual que los 4.000 Que iban el año pasado A taquilla a pegar Es que me quedo sin entrada Pero por ejemplo El fondo visitante Que no tiene abono Como bien sabes No tiene abono Por razones obvias Porque en determinados partidos Es ocupado En su totalidad Por la afición visitante Me pregunta gente Si podría tener un precio Inferior a 20 euros Que es lo que tiene A 15 euros No más Pero es que más barato Es que el fútbol de segunda No es más barato Es que te vayas a donde te vayas A el Che Yo estuve viendo las entradas Hace dos semanas 15 euros también Que no, que no Que no es más barato Que no Es que yo no pondría Fútbol barato Que cada uno Esto es un lujo Como las fiestas Como todo Aquí vas porque Te puedes permitirlo No hay más Y yo a esa gente Dice No, es que vamos a poner La entrada a 5 euros Yo no estoy al acuerdo Me refiero como dice Rafa 3.000 buenos Que 3.000 y 1.000 malos Ahora vuelvo con ese debate Que me parece interesante Emilio El partido puede ir al 1-1 Y en la misma jugada Se convierte en 2-0 De Clemente En el pase de gol Que le habilita El mejor asistente del deportivo Y de los mejores de la categoría Que se llama Antonio Abad Sí Bueno Viene dijéramos De una doble transición En el que El deportivo Tiene una jugada Que no finaliza Nos pillan ellos Una contra En el que casi Nos cuesta el empate Sí, primero fue Soberón Recordemos Luego viene el contragolpe O sea, pudo ser El 2-0 de Soberón Vamos a decirlo bien Bien, bien Pudo ser el 2-0 de Soberón Luego pudo ser el 1-1 Y se convirtió En el 2-0 de Clemente Sí Eso es lo justo El Burgos En esa jugada En realidad se parte Porque Pasa del empate Dijéramos Que el equipo Estaba saliendo A pillar nosotros Nuevamente otra transición Y nos genera el 2-0 Yo sí que Por lo que ha comentado Estaba comentando Miguel y Rafa En este caso Quiero Dependientemente Yo no estoy de acuerdo Con ellos Ah, no estoy de acuerdo Con ellos No, creo ¿En qué aspecto? En el aspecto De que sigo pensando Y no quiero generar Ya polémica De que En este caso A la plantilla Le hace falta Algún recurso más Lo que pasa Es que lo que no voy a ponerme Es ponerme Porque vamos ganando Ponerme la venda A los ojos Y decir todo Que está muy bien Yo no voy a entrar En polémica Miguel Pero sí que es cierto Que gracias A la O sí Mejor dicho Gracias A las decisiones Que en este caso Toma el entrenador Bajo mi punto de vista Además de que Evidentemente Son jugadores Y jugadores Que tienen Que son buenos jugadores Y que están Generando rendimiento Para mí Gracias a las decisiones Que está tomando el entrenador El deportivo Por ejemplo El partido contra el Burgos Lo gana A consecuencia De las decisiones Que toma el míster Y es que Con el 1-0 La primera parte Hacemos una buena primera parte El Burgos Directamente Cambia el sistema A la segunda parte Mete dos arriba Y creo que A consecuencia De saber mover las fichas Tácticamente El equipo Se pierde posesión Pero no se concede tanto Sí Pero con el movimiento Que hace táctico Miguel El equipo está Para mí Lo agradeció Estuvo más sólido Aunque a pesar De un centro Laterales Defensivamente Aún nos cuesta un poco Pero creo que El equipo ganó en solidez Entonces A consecuencia de eso Creo que el equipo En líneas generales De lo que es la temporada Para mí el entrenador Está exprimiendo a los jugadores En cuanto a rendimiento Quiero decir Creo que el equipo Y sigo insistiendo Yo no voy a poner Una venda en los ojos A decir que Todo está de maravilla Porque para mí Faltan Fichas Aún Que en diciembre Se pueden solucionar Creo que Seguimos necesitando Un central Izquierdo Izquierdo No por nada Sino para que La salida de balón Sea natural Sea limpia A la hora de salida de balón Y de verdad Creo que el equipo Aún a pesar De que Estamos compitiendo bien No nos tenemos Que poner una venda En los ojos Porque esto Es muy largo Miguel Creo que aún Tenemos que mejorar José Joaquín El gol de Clemente ¿Vio lo que hizo el entrenador Cuando marcó Clemente? Sí Darle un abrazo Salió corriendo A baranzar Al final Ha sido quien más criticado Ha sido Pero bueno Al final Yo voy a dar mi punto de opinión Yo no quiero aquí Crear polémica Y es que vas a ir a la tertulina ¿Pero qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Cojones? Vamos a venir aquí En todo Tácticamente Y con el valor de los pies Clemente Para mí Es flojo Pero físicamente Para mí Es el mejor del equipo En el contragolpe Me gustaría que vieran Si no se lo han visto En el contragolpe Del 2-0 Tampoco es que fuera Muy rápido el contragolpe No Porque además le pega Pero la superioridad Era mariciesta Y además Tony Amad Hizo lo que quiso Y el rematador Que era Clemente Estaba solo Estaba solo No pero aparte El pase de Clemente Y le dio tiempo a controlar Perdón Y a disparar Le pasó a Gortu también Y chutó la primera A los 5 minutos más tarde también Luego Mario Soberón Por un poco ser egoísta Tuvo 3 veces a Joel Solo para hacer el 0-3 El 3-0 Perdón Y no se la dio tampoco Entonces claro Si nos ponemos a poner puntillitas No Pero El Clemente para mí Es eso lo que te he dicho Entonces claro Todo lo que se ha criticado Al final es un chaval Y Hay que darle amor Al final Ya se le ha enterado Yo este año por ejemplo Lo estoy viendo Era su primer gol Es una división Fantástico Veo también Que el entrenador Le está dando mucho más amor A los jugadores Que el año pasado El año pasado Los tenía como un poquito más En el margen Este año Interactúa más con ellos Habla más con ellos Les da más golpes en la espalda Entonces claro Al final es diferente Así a lo mejor Le ha dado la vuelta A lo que A lo que estábamos viniendo De tantas derrotas Tantos goles A apoyarles un poquito más Es decir Aquí estoy con vosotros Y no va a pasar nada Es eso Pero es normal Que le dé un abrazo Es normal Hombre No, no Pero es fantástico Además Pero como lo celebró Pero 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 No bajó el brazo con él Si está claro Pero Espere Una cosa con Rafa Pero Que no se me voy a decir una cosa Pues estaba en tribuna Sí ¿Vio lo que hizo Estevez En el descuento? No No me di cuenta Empezó a alentar a la gente Para que aplaudiera Y se metiera en el partido Sí Porque al final El equipo Iba ganando 2-0 La gente Daba por hecho Como que la victoria Ya la teníamos Nuestras manos Y es un poco El hecho de decir El último impulso De cara A terminar de ayudar El equipo De la recta final De los minutos finales No sé El equipo Sinceramente Yo estoy de acuerdo Lo que está diciendo Dani El tema está En que Clemente Bajo mi punto de vista El Muchas veces El fútbol se ve Siempre cuando El jugador tiene el balón En este caso Para mí Clemente Hace Es un jugador Que te genera equilibrio Te genera equilibrio Sobre todo sin balón Jugador de De ida y vuelta De mucho trabajo El centro del campo Te permite tener Las líneas juntas A mí es un jugador Que evidentemente Con balón Hay otros jugadores Que son más vistosos Pero creo que Da rendimiento al equipo De acuerdo Rafa A ver Yo quería Yo quería comentar Que el equipo Sigo diciendo Que todo Parte de Que son detalles A veces Los partidos de fútbol El Eldense Tuvo Vamos a ver La situación Del partido Como se puso Yo estoy de acuerdo Que el entrenador Tiene que tomar decisiones Esa es su forma De ver el fútbol Esto lo hizo Contra el Colcón Le salió mal Esto lo hizo Contra el Burgos Le salió bien Porque estamos hablando De la jugada Que hemos dicho antes O sea Si mete ese gol Yo estaríamos En más Metió Soberón En cuanto a Soberón Quería hacer un inciso También Creo que lo ha comentado José Soberón lo estoy viendo Ya en varios partidos Que yo lo entiendo También como futbolista Como delantero Que a lo mejor Quiere gol Pero lo estoy viendo Un poco egoísta Porque hay veces Hay situaciones De jugadas Que puede darla Que hay un compañero Mejor posicionado Y hay veces Que se la juega Yo creo que muchas veces Es más bonito Para mí Como futbolista Dar una asistencia Que mete un gol Pero bueno Lo dejo ahí En cuanto a eso Lo que hace Fernando Estevez Me parece perfecto Pero Cualquier otro equipo Que viene a jugar El fútbol O de más categorías Si tú le juegas así Posiblemente Te vaya a empatar El partido Y no tienes Una capacidad De respuesta Inmediata Porque ya El equipo está Para abajo Yo veo muy bien Te quiero decir Veo perfecto No son mis formas De ver el fútbol Lo digo Te voy a decir No es así Te voy a decir Vale somos un equipo Pero esto es una cuestión Resultadista Rafa Si no Si al final Es lo que dices El Deportivo está en tu décimo Está seis puntos de abajo Es práctico Práctico total Pragmatismo absoluto La afición como loca Con el equipo Y con el técnico Y a flipar Si para jugar en segunda Ahora mismo tenemos Aparte de que es un entrador Que no se ha subido Y lo considero Muy buen entrador Por supuesto En todos los aspectos Pero si que verdad Que hay momentos Que yo No jugaría De la forma O la reacción Que tiene a veces De echar el equipo Para atrás Cuando Tampoco tienes un equipo Que te ha demostrado Que es superior a ti ¿Me entiendes? El Burgos Entonces claro Si tú le das el balón Al Burgos Como se lo distes En aquel momento Al Alcorcón Lo más probable Lo más probable Es que te pueda Llegar a empatar El partido Esa es mi opinión Lo que te digo El domingo Suerte Fue suerte Pero Miguel Con lo que está comentando Rafa En cuanto a Estamos hablando de fútbol Y me gusta El hablar Debatir así Porque Es decir Yo no creo que el Deportivo Le diera el balón A propósito al Burgos Simplemente lo que pasa Es que el entrador del Burgos La segunda parte Realizó también Movimientos tácticos Que En un momento dado Hace Somete En este caso Al Eldense Nos quita el balón Y es muy complicado Decir No yo te doy el balón Porque yo quiero No es que el rival Y el nivel Que hay De los equipos En segunda división Es muy alto Miguel Para mí no hay un equipo Inferior al Deportivo Ahora Me dices Que el Deportivo Quiere Corre Tácticamente superior Para mí la Morevieta Clamorosamente inferior al Deportivo Para mí no Clamorosamente Y el Huesca Clamorosamente inferior al Deportivo Y el Cartagena Está siendo claramente inferior A buena parte de los equipos Sinceramente Miguel El tema está En que evidentemente Hay equipos con más nivel O con menos nivel El Deportivo para mí Tiene un equipo Una plantilla En el que Para mí no es inferior A ninguno de los cuatro de abajo Claro que no E incluso es superior A alguno más De los de abajo Miguel Para mí el Deportivo Es superior A los equipos Que están por debajo de él Porque sinceramente Está trabajando Está exponiendo más Que el equipo rival No porque Nosotros seamos más guapos Que los equipos de abajo Para mí está trabajando Pero el entrenador Está exprimiendo Estoy de acuerdo con usted Está explotando muy bien Las virtudes de este equipo Para mí sí Y por tanto Estoy de acuerdo Y por tanto El equipo Está demostrando Para mí Que es mejor Que al menos Seis, siete, ocho equipos Hablamos de lo mismo Estamos de acuerdo Pero bajo mi punto de vista Si estamos por encima De otros rivales Miguel Es porque el equipo A base de trabajo Sin duda A base de esfuerzo Sin duda A base de querer Sin duda Está siendo superior Al resto de rivales Que están abajo Ahora bien No por el hecho De que pensemos Que tenemos mejor plantilla Que somos más guapos Yo hablo de equipo No hablo de plantilla Si quiera Sinceramente Miguel Aunque la plantilla No está tan mal Cuidado No, no Vamos a ir Tienen muchas opciones Y muchas herramientas Puede faltar alguna Como usted dice Pero herramientas A ver las aislas Lo que pasa es que El entrenador Las está experimentando Muy bien Claro Miguel Evidentemente Es que estamos hablando De un equipo De segunda división Que evidentemente Los jugadores que fiches Tienes que tener Un nivel de segunda división Solo faltaba Pero Y si casi no Y si casi no lo tienen Al principio de temporada Dijiste que no había nivel En los jugadores No, no Miguel Fue así ¿Me permites un segundo? Es que fue así De la plaza Castelar Miguel Evidentemente Cuando yo hablo De que hay determinados jugadores Yo lo primero Es que en líneas generales No he dicho Que el equipo Que los jugadores No tengan nivel Yo Y sigo manteniéndolo Hay jugadores Que para jugar En segunda división Para mí Pero a lo mejor Y de hecho Tienes la muestra Tienes la muestra De que hay jugadores Que no han debutado En segunda división Y son fichajes nuevos Pero no voy a volver A entrar en polémica Primera Pero muchos de ellos Están demostrando Un nivel Más que suficiente Para segunda división A lo mejor Porque el cuerpo técnico Está sabiendo Exprimirlos O explotarlos Muy bien O mucho mejor De lo esperado Miguel Vamos a ver Que porque Una persona diga Que yo he dicho Que hay jugadores Que el equipo No tiene nivel Yo eso no lo he dicho En mi vida Miguel Es decir Que Rafa en este caso Diga eso Yo le digo Yo eso no lo he dicho En mi vida Es decir Yo no he dicho El Eldense No tiene nivel Para jugar en segunda división No Yo eso no lo he dicho Yo lo que sí Que me he quejado Es que hay Determinados jugadores En el que creo Que sinceramente Me cuesta verlos En segunda división Ahora Me dices Que el equipo Es superior A otros equipos De segunda división Y te digo Sí Está siendo Está siendo Y yo te digo No la plantilla El equipo Para mí No porque seamos Los más guapos Para mí Porque trabajamos Más que el equipo contrario Porque somos superiores Tánticamente al equipo contrario Correcto Y porque los jugadores Que tenemos En este caso El entrenador Está exprimiendo Las virtudes de cada uno En mi punto de vista En eso estoy de acuerdo Vamos a ver Si José Joaquín está de acuerdo Y paso a Rafa Sí Sí A ver Aquí cada uno Tiene su opinión Pero la tuya es parecida Distinta Yo sé Que yo Como Para ti Este vez es un dios Para ti Es mi comandante Sí Lo tengo claro No pero que Le falta la plantilla Le falta Y claro que lo está exprimiendo Pivotes defensivos Tenemos Creadores de juego Para mí Me falta un creador de juego Tipo Bernal Que claro Bernal solo puede jugar 40 minutos No puede jugar mal Lo tenemos todo el mundo Claro Por ejemplo No tenemos lateral derecho Por ejemplo Jambritz Miguelón No le va No, no le va no Así que ¿Qué? Ese jugador sí que Para mí No está capacitado Ahora mismo Para jugar ¿Qué pasa con tú? No lo hemos visto Vale Pero no lo has visto Porque físicamente A lo mejor Es que no puede estar Ni en los entrenamientos Rafa Ya pero que yo no lo he visto Jugar Marí ¿Me gusta Marí? Pues el chaval Le pone ganas Pero tácticamente No me gusta nada Va como un pollo Sin cabeza Poloni Lo dije Hace dos o tres semanas Acabará jugando Extremo Le cuesta mucho Correr para detrás Y tiene mucho gol Ya os digo yo Que tiene mucho gol Delante No lo demostró en Jaén Y para correr para adelante Si tiene un tío detrás Que tenga gasolina Esta semana No puede mostrarlo Porque Mar Mateu Iba limitado Entonces le dijeron Quédate en medio del campo Y no te muevas Porque hizo un círculo Y de ahí no se movió Pero nos falta Arnau Ortiz Arnau Ortiz Pues el chaval Cuando entra Lo intenta dar todo Pero como no tiene ritmo de partido Está muerto enseguida Yurkera Joel Yurkera Para mí es un chaval Para mí me está demostrando Que es un futbolista Y el año pasado Yo critiqué por él En mi círculo Digo ¿A quién nos traemos Un chaval tan pequeño Aquí a jugar Cuando no estábamos jugando Lo que estábamos jugando Y me está demostrando Lo contrario Crit Montes En los entrenamientos Se ve que le tienen Que ir apretando Con una tuerca Aquí Con una llave inglesa Para que pueda correr Un poquito más Pero es un tío Con muchísima calidad Tony Abad Cris Montes Y Ortuño Y los de arriba Andone ¿Cuántos Salcedo Y compañía? ¿Y Soberón? Sandone en su línea Se está reencontrando En sus mejores momentos Para mí es un tío Que lucha Además se encara Saca dientes ¿Cuánto gol? Nos está demostrando Que es un tío Que al final Se ha podido quedar Porque cuando tiene que estar Está No hay más Es que lleva cinco goles Es que hay que callarnos Lo nos gusta o no nos gusta Más el de la Copa 6 Mario Soberón Este año Me está dejando Mucho que desear Y Sancedo Espero no equivocarme Pero No lo veo yo Capacitado Para Para jugar En segunda división No me está demostrando Nada de lo contrario Es un tío que se pelea Y la primera que tiene Y le pegan Se tira al suelo A lo que era Neymar Mira dónde está Neymar Madre Lo que acaba de decir Es Sancedo Nos cierran el chiriñito Quería pedir disculpas Si no fue así Las palabras que dijo Emilio Yo no Que tampoco Yo quería recordar Algo de la plantilla Pero que tampoco No pero fue por Los entrenadores Algo de eso Dijo algo de Cuando Bueno pues te pido disculpas Si no 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 Rafa Que no pasa Que no Pero quiero algo De reflexión Sobre lo que acaba de decir Jota Si no Pero vamos a ver Yo también de verdad Cuenta por ejemplo La segunda parte Por lo que has dicho Tú de Ale Bernal Yo de acuerdo Que Miguel Marí Hizo un muy buen partido En Copa Y se merece una oportunidad Como todo el mundo Pero sí que es verdad Que yo por ejemplo Ale Bernal Está impresionante Y sí que es verdad Que Ale Bernal Yo me fijé Estaba muy cabreado En ese partido Tiró el peto Tiró el peto Y es normal Es normal Porque todos los jugadores Quieren jugar Pero sí que es verdad Pero sí que es verdad Que Ale Bernal Tiene ahora mismo Para mí En esa clase de partido Como lo dije Con el día de Corcon Un jugador Que te cae ¿Qué decir usted Por traducir Que hubiera puesto a Bernal Antes que a Marí? A ver A ver Pregunto Pregunto A ver Por juego alto Porque Miguel Va muy bien por arriba Y Miguel Marí Yo lo conozco Y es muy buen futbolista Te quiero decir Aquí quiero Quiero demostrar Que intento decir siempre Lo que yo pienso Porque por ejemplo Con Miguel Marí Con su padre Me une una grandísima amistad Pero eso tiene nada que ver Por eso No quiero que la gente Piensa que digo las cosas Yo por ejemplo Miguel O sea Yo sería más De poner a Ale Bernal Que es un jugador Que te tiene más el balón Porque sí que es verdad 15, 20, 25 minutos El balón Era completamente del Burgo Sin ir más lejos Emilio Sergio Ortuño O José O Miguel Hubo dos o tres jugadas Que pegó el patadón Para arriba Porque el equipo Lo tenía Sí Lo tenía Y arriba Pues evidentemente No tienes a nadie Das el balón Otra vez al Lugus Otra vez al Lugus Por eso he dicho yo antes Que para mí Son detalles Que bueno En este momento Le salió bien Le damos un 10 Pero si no le hubiera salido bien Pues el fútbol es así Yo lo entiendo Estaríamos criticándolo Por los cambios Mi forma de ver el fútbol Aunque hayamos ganado Yo no tiro el equipo para atrás Aunque seamos un equipo Dijéramos recién ascendido Porque repito El Burgo no era un español No era un Leganés No era No sé Es mi forma de verlo Yo pienso también Que como Timor también Tiene una amarilla Dejarlo de pivote defensivo Y seguir jugando igual Físicamente ya estamos Un poco limitados Yo creo que también Era Rikar El Mar Mateo tampoco estaba Entonces Poloni ya Mi opinión Le cuesta Le cuesta Para detrás Sacas a Poloni Que no es un jugador Dijéramos Bueno sí No llega No llega tanto Sacas a Clemente Que es un jugador Que tampoco En este caso Salió bien la cosa Metió un gol Y tal No podemos decir nada Pero es que prácticamente Que jugador Había arriba Simplemente estaba Yorker No Arriba no había Es que no había nadie más No había nadie más Chapelle iba muy limitado Chapelle iba muy limitado Pero bueno Son mis formas de De ver el fútbol En Morgana En Morgana Dirán Pues bueno Mira Rafa está sacando Puntes Pero bueno Yo Venimos a decirnos Claro Yo en mi opinión Yo muy contento Que no nos escuche Que quieres que te diga No hombre No hombre Es que vais a criticar Al deportivo Es que hoy Qué malo soy Te lo han dicho Te lo han dicho Bueno Yo dejé de venir por eso Yo dejé de venir por eso Te criticaban mucho No me criticaban Pero la gente A ti que más te da Lo que yo diga Si no te gusta Ven siéntate aquí A mi lado Y dirlo ¿Por qué no viene la gente? Que venga la gente Y que nos diga Lo que opinan Vamos a invitar al público A todo el mundo que quiera Claro que sí Hablo en serio Claro que sí A ver MM Porque lo tengo aquí Buscando el extintor El MM Se empezó el programa Estábamos muy animados Lo tenemos todo cojonudo Y conforme va el programa Yo creo que estamos ya En segunda regional No Porque me pregunta Javi No no Déjame Javi con todo cariño Ahora voy Ahora le hago la pregunta Vamos a ver Adelante El entrenador Es que tome unas decisiones Pues claro que tiene que tomar Las decisiones ¿Quién va a tomar las decisiones? Emilio El entrenador Claro ¿Quién tiene que imprimir A los jugadores? El entrenador Pero que tú has venido aquí A decir hoy Que el entrenador Tiene que salir En una rueda de prensa A agradecer A dirección deportiva Pues es decir Si yo estoy de acuerdo Miguel Pero que no termino de entender Pero es que ya lo has hecho En más de una ocasión Y a la directiva Es que no termino de decir Lo de Miguel Y mira que yo lo respeto Porque de verdad Creo que Es decir Pero que ahora que el equipo Está bien Que está tranquilo El entrenador Tiene salida A dar una rueda de prensa A agradecer A la dirección deportiva O a medio pueblo Yo no termino de entenderlo Cada uno tiene su trabajo Miguel Cada uno tiene su trabajo Voy ya Voy ya El punto de vista es que El entrenador Se tiene que centrar En entrenar Y en intentar Exprimir A los jugadores que tiene Pero ha dicho algo MM Y ha dicho que poco menos Que como no hay portavoz De la entidad He querido entender Que ha dicho El portavoz Es un poquito el entrenador Es el que más aparece En las ruedas de prensa Es el entrenador Aparte de los jugadores Entiendo Creo que He querido entender De sus palabras Que aprovechando Que es un poco portavoz Podría hacer Lo que ha dicho MM Pero usted no está de acuerdo Dígame Que terminen Si hay un ratito Yo un ratito Me conformo solo Con un ratito Cuidado que tenemos a Sergio ahí Cuidado que está Sergio ahí Lo hacemos entrar enseguida No sé Miguel Pasa por aquí Pasa por aquí hombre El entrenador Tiene que entrenar Siéntate por aquí ahora mismo Tiene que Buenos días Tiene que entrenar Tiene que centrarse En sacar rendimiento O sea No tiene que ir a ruedas de prensa A decir Lo que ha dicho MM Hombre O si Bueno ya lo veis Si es que lo ha hecho O sea que el entrenador Tiene que salir a la ruedas de prensa A dar gracias a medio pueblo En lo que quiero entender Lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho en mal de ocasiones A ver Miguel Pero para mí no es una crítica Ha dado gracias O agradece en este caso A la directiva en este caso Porque cree que lo está haciendo bien También En los momentos que ha tocado Creo que habrá Dado las gracias A la directiva Una persona agradecida A la directiva A la directiva No va por ahí No va por ahí Perdón Emilio Quiero que hable solo él Quiero que solo hable él No yo no os hablo No no Es que no termino de entender Ahora va usted Ahora va usted La finalidad En qué finalidad Es decir Que conseguimos dando las gracias A medio pueblo No termino de entender Pero un momento Pero un momento Dígame Hasta que lo termine Ya ha terminado Venga No le queda por Que le queda por decir cosas Que no hombre que no Que le queda por decir cosas A ver Usted que ha querido decir A ver Si no me entendéis Pues no me entendéis Vale No Para mí Hay un portavoz Solo hay una persona Que habla del deportivo En nombre del deportivo Solo hay una persona Eso es lo que le he querido decir a Emilio Solo hay una persona El entrenador No hay un portavoz habitual De la directiva Que sepamos En una rueda de prensa Agradece a todo lo que hace La Peña al Hierro Muy bien Es verdad que la Peña al Hierro Va a todos los desplazamientos El hombre lo dijo Correcto Tengo que agradecer mucho A la Peña al Hierro Correcto ¿Te parece bien, Emilio? Es un detalle ¿Te parece bien? Pero es que no estamos hablando De lo mismo, Miguel ¿Por qué no? No estamos hablando de lo mismo Miguel, bajo mi punto de vista En mi opinión Lo que ha querido dar a entender Es decir Ahora que el equipo va bien El entrenador Tiene que salir A dar las gracias A la dirección deportiva Y yo digo Y de verdad Es que me meto en muchos jaleos Pero digo ¿Y por qué la dirección deportiva No sale ahora a decir Que gracias al entrenador Que el equipo va bien Si no ha dicho nunca nada Si nunca ha dicho nada A la dirección técnica Tú has oído ¿Sabes quién son los...? Olvídate, olvídate Le han borrado los vídeos, eh Las dudas de prensa Lo han borrado al principio de temporada Tú no la ves Nadie sabe quién es Nadie sabe quién es la dirección técnica ¿Quién es? No ¿Quién la forma? Yo no tengo que decirlo Si lo tienen que decir ellos Vale, gracias Gracias por la ayuda El programa se está grabando No, pero si no No sé Aquí la gente se ha grabado Pero si estamos diciendo Yo vengo a hablar del deportivo Y a pasarme una horica guay con vosotros Yo no vengo a criticar Ni a decir nada ¿Quién me quiere preguntar Del muchacho ese que vaya a preguntar? Venga Vamos a ver ¿Usted ha dado su opinión? No, pero No, pero si no la ha dado No, no, que la voy He dicho y y todo No, no Este hombre Este hombre No estaba de acuerdo Con lo que ha dicho usted Pero es un malo No No, simplemente ha dicho Que no estaba de acuerdo ¿Vale? ¿Vale? Yo solamente digo una cosa Miguel, déjame Le voy a pedir al señor Sergio Que se ponga allí ¿Por qué es por el señor? Ahí donde quiera Respíreme en su momento Y se pone allí Es como entrar frío No hay problema A ver, MM Vamos a ver en MM Y ahora doy paso al resto Venga, Miguel ¿Qué quiere decir? Por favor Si es tan amable No, es que Vamos a ver Referente a los jugadores jóvenes Que están jugando poco Y que la dirección técnica No se dice así Que por ejemplo El italiano Que no me digas el nombre Eli Salcedo Italo-Colombiano Salcedo Que posiblemente Pues tal Pues yo quiero decir una cosa ¿Qué gente más tonta en Italia? Que les pagan un pelotazo de dinero Un pelotazo de dinero No tengo por qué decir las cifras Que yo las sé No tengo ¿Ah, ya la sabes? No me las sé Por supuesto Ah, vale Pero no lo va a decir Pero qué cosa Es que en el mundo del fútbol Hay tanta gente tonta Por ahí en primera división Dando dinero Y resulta que aquí a nosotros Nos hace falta dinero Y no tenemos Vamos a ver Salcedo, por ejemplo Particularmente Salcedo Salcedo es un chaval Que ya lo expliqué Vine a hacer la pretemporada Vino a un equipo Que tiene un sistema de juego Que es el entrenador Que es el sistema de juego Que hay Es decir Yo no tengo que echarle la culpa Ni al entrenador Ni al jugador Es que el entrenador es malo Porque no pone a fulanico de tal O es fulanico de tal No juega porque el entrenador es malo No, es para, para, para El entrenador tiene su formato Y según qué jugador es Pues podrán jugar más O podrán jugar menos Yo lo que te digo Que referente a Salcedo Es un chaval Que si está donde está Y viene donde viene Perdona Al fútbol juega Al fútbol juega Pero juega en su sitio El domingo pasado Jugó en un sitio No, el domingo pasado No, el anterior se refiere El anterior Cuando juega de medio Medio defensivo Medio que tenga que cubrir A su A la zona suya Pues En banda se refiere Más hacia banda No, es una cosa Es jugar en banda Y otra cosa Es que por su sistema De juego del entrenador Que chapó al entrenador Que yo no estoy diciendo Que el entrenador no valga Que el entrenador no exprima O que el entrenador No tenga ni puta idea Por favor Que no es de eso No es eso Entonces Y luego el jugador El Miguel Miguel Un jugador que ha jugado En primera con el Espanyol Un jugador que ha jugado En el Villarreal Un jugador A Miguel Oñambritz Le falta pretemporada Le falta pretemporada No viene entrenado Este hombre no está de acuerdo Es que ha dicho que no Pero Si vamos a decir la verdad Vamos a decir la verdad Que estamos a mitad de noviembre De pretemporada Cada uno dice su verdad No me voy cabreado No se vaya cabreado Hombre Por favor Un chico Que ha tenido dos ascensos A primera división Que no tenga equipo Algo tiene que pasar con él Ya está El tema es que si vas a fichar Vamos a fichar Vamos a fichar Minuto 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 Dígame Como tenemos Como resulta que el Deportivo Tiene una cosa muy buena Que somos de los presupuestos Los terceros mejores No ¿Qué tenemos? 5,7 de límite salarial ¿Y en la liga? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues el límite salarial Creo que era el 14 No, no, no 12 12 No, estamos Estamos del 16 para abajo No De si El Burgo Que nombre, que nombre Porque para, para Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas El hombre, el hombre El hombre, el hombre Perfecto, maravilloso Entré en el segundo tiempo Faltando 10 Lo de los presupuestos Escúchame Vas a hacer la lista En elche 23 millones ¿Quién dijo Se gastó 23 millones? No, no Es el límite que tiene Se puede gastar 23 millones El límite salarial Sabemos el dinero Que se gastó cada uno O sea, lo de los presupuestos Mirá, pum Afuera O sea, después Cada uno sabe Más o menos Administrar su dinero Tenemos un ranking De límite salarial A mí no tarde A mí no tarde No, porque no estaba previsto Que viniera No estaba previsto Que viniera Un momento No tengo que poner aquí Paños calientes A todo el mundo Emilio ha hecho un comentario Yo le rebato el comentario Entonces Emilio dice No, claro Que no haya ganado Y yo te tengo que rebater a ti ¿Por qué tienes que decir Que vale 23 y no son 23? ¿Tú por qué lo sabes? No, porque lo ha publicado La Liga Pero vos lo sabés Lo ha publicado La Liga No, lo ha publicado La Liga Un momento Lo ha publicado La Liga Lo que se podía gastar Cada uno Sí La Liga publicó El límite salarial De cada equipo No el presupuesto El límite salarial Si es lo mismo Al final es lo mismo No exactamente Lo que tú te puedes gastar O no te puedes gastar Máximo límite Miguel Una cosa Dígame Me suena el teléfono Y a Sergio Ya acaba de llegar Lo que ha comentado José Es decir Es que estoy Completamente de acuerdo Es decir A mí me da igual Que un jugador Venga del Inter Como si viene De la Roma Aquí se trata De rendimiento Miguel ¿Y a usted Tampoco le gusta Eso al dedo? A ver Ya estamos Me cierra el chinguito Bueno, pero si es que A lo mejor ahora no Y luego nos da El gol de la permanencia Voy, voy, voy Y ya nos gusta Me pide la palabra Rafa Dígame No, no Tranquilo, J Que aquí da igual De qué equipos vengan O qué equipos Dejen de venir Se abre, porfa Se trata de rendimiento Se trata de rendimiento Y hay jugadores Que tienen que aportar Mucho más Yo en este caso Con lo que estamos hablando Y sin querer Problemizar más Porque creo que estamos En un momento bueno De lo que Sí, pero Las cosas creo que hay que decirlas Conforme al menos uno lo ve Seguramente yo esté equivocado Pero no por el hecho De que el deportivo Ahora gana tres partidos seguidos Voy a decir que todo está de maravilla Cuando desde mi punto de vista Todo es maravilloso, hombre Desde mi punto de vista Creo que hay cosas Que se pueden mejorar Y eso no quita, Miguel A que de verdad Y lo digo aquí Igual que he dicho una cosa Digo otra Creo que hay que reconocer Muchas virtudes Que ha hecho Tanto la dirección deportiva Como en este caso El club en general El presi Todos Sí Pero si creo que hay cosas Que se pueden mejorar Yo soy del deportivo Soy de Elda Y quiero lo mejor para el deportivo Que igual yo estoy equivocado Por mi punto de vista En mi opinión Pues puede ser Pero visto desde fuera Hay determinadas cosas Que a mí me viene un jugador del Inter Pero me da rendimiento Bajísimo Y lo tengo que decir Y me da igual que gane Pito que gane flauta Me da exactamente lo mismo Se trata de rendimiento Y se trata De que en diciembre Nos queda mucha liga aún Por competir Y creo que hay determinadas cosas De hecho partidos Que se pueden mejorar Creo que se pueden mejorar Con respecto a la concepción De la plantilla Miguel Y si el entrenador Necesita un 9 Pongo un ejemplo Que el lugar Que va De que rompa un 9 Que vaya al espacio Necesita un 9 Delantero centro Rematador Hay que hacerle caso Porque aunque Luego el equipo no funcione Y venga otro entrenador Pero tú apuestas Por un entrenador Y tienes que estar con él a muerte Yo no digo que evidentemente Hay que volverse loco Pero al menos Ponerse de acuerdo Miguel Es a lo que yo me refiero Simplemente Rafael Ya iba a decir las cosas Se me han ido todas Pero bueno La próxima vez Le voy a traer una libreta No Le puedo hacer una Tengo aquí preguntas Para usted Tengo preguntas Para usted Porque yo respeto A todo el mundo Y vamos a respetar Porque si para aquí Aquí Le puedo hacer una pregunta A mí eso me molesta No se enfade No, no No me enfado No O sea Aquí es un debate Pero si yo te he dicho aquí Te vas para allá Te vas para acá A mí se me van las cosas Pues la próxima vez Le voy a traer una libreta ¿Le puedo hacer una pregunta? No, a lo mejor la próxima vez Ya veremos No, no No me nace con irse No me nace con irse Por favor Es que yo tengo cosas que hacer También Son horas tempranas Todos tenemos que hacer Exacto Vale ¿Le puedo hacer una pregunta? Te digo Sí, dígame Vamos a ver Dice aquí Israel Soriano Dumic no ha jugado esta semana Por acumulación Pero dice Ha cumplido Piña en defensa Vemos como Optimismo ahora A los centrales A mí me gusta Dumic Me gusta Carlos Y cada vez me gusta más Piña Bueno, pues ese señor No se sirve el problema Porque yo estoy harto De decir Que a mí me encanta Inigo Piña ¿Vale? Independientemente Del error que tuvo en Valencia ¿Vale? Es un jugador Que a mí me gusta Personalmente Y Carlos Hernández Me gusta muchísimo O sea, ahí estaba ¿Cuál es el central Que más le gusta de todos? ¿Del elense? Los tres me gustan No te puedo decir Uno más que otro A mí los tres me gustan En cuanto a Salcedo El entrador Manda en el vestuario Aquí da la sensación No Da la sensación No La realidad es que Hay tres delanteros Por delante de él Y el entrador Lo tiene claro O sea, él es el último Que vino Por lo que dice Miguel A lo mejor Sin pretemporada No sé si Por mediación El fichaje se hizo Por él O por no Lo que está claro Es que Salcedo Tiene que salirse Para jugar titular Aquí ahora mismo ¿Se está saliendo? No, ahora mismo Simplemente ha hecho Dos partidos Que el ratito Que ha jugado Lo ha hecho bien Y ya está Pero evidentemente Como dije yo Si tú Vas a premiar A un jugador Metiéndolo en un sitio Que no es su posición No lo estás En vez de beneficiarlo Lo estás perjudicando Para mí Eso para empezar En cuanto a Miguel Llamrich Miguel Llamrich Tampoco Le hemos dado siempre Un 10 a la Secretaría Técnica Y a la Dirección Técnica Aquí le hemos llevado A un 50 Un 50 Pero tú Ese defensa Ese jugador A mí Bajo mi punto de vista Que me consta Que ha sido buen futbolista Lleva mucho tiempo lesionado Está mucho tiempo lesionado No está Es un jugador Que no está capacitado Para jugar en segunda edición Ahora mismo ¿No? No, no Yo lo veo Yo lo vi en Copa Y se me alejó Este velo cambia En la segunda parte O sea Tenía un carril Y bueno Sergio Tú estabas conmigo al lado Y no quiero decir Que Sergio tenga La misma opinión que yo Miguel Tenía un carril Súper Amplio Y rápido Se nota que rápido no está O sea Falta de ritmo total Bueno tampoco se puede acertar En los 25 jugadores No pero tampoco se puede fichar Entiéndeme Fichar por fichar Porque quedan dos días Te quiero decir Bueno Pero el Deportivo está al 12 Vamos a dejarnos este asunto Si le parece bien Vale Si es tan amable Fran Navarro Siendo realista Sin euforia A pesar del 11 de 15 Bueno pues el equipo está muy bien Tal 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 ¿Creéis que es nuestro techo? La posición 12 Pues si aquí el techo no tiene ninguno Si a ti te viene ahora la suerte de cara Y empiezas a sumar Se gana Andorra Y a ver Lo hemos dicho antes Al final hay que ser realistas Y hay que salvarse Hacer los 50 puntos que dice el comandante Y a partir de ahí Ser feliz Y llevar a la familia al fútbol Lo he dicho antes ya No hace falta que Ni sea realista ni nada Puede ser que ahora perdamos dos partidos Llega Andorra y Mirandés Y nos metemos otra vez abajo Y ya nos venimos aquí otra vez ¿Y si se gana los dos partidos? Pues si se ha ganado contentos ¿Pensarás en el playoff? ¿Pensarás en el playoff si se gana los dos? No No he dicho 10 Es un dineral el playoff Miguel Es un dineral el playoff La economía no está bien para el playoff ¿No hay dinero para el playoff? Hay que ser octavo Décimo Duodécimo Hasta ahí Hay que disfrutarlo Ya lo he dicho antes Que saber lo que pasa ¿Sobre esto? ¿El techo? No, no ¿El playoff? No hay ni techo ni piso Si se ganan dos partidos seguidos La gente va a pensar en el playoff Yo creo que no hay ni techo ni piso O sea Ni tenemos por qué estar abajo Porque venimos de primera red Ni podemos tampoco descartar De que podemos estar arriba Porque venimos de primera red Me parece que ahora El equipo para mí Los últimos partidos Agarró el equilibrio Jugaba lo que quiere Esteves Entendió O sea Armó Digamos Amalgamó todo Lo que tenía Me parece eso De que pongo a uno Pongo a otro Pongo tal Pongo cual Yo creo que el equipo Lo tiene clarísimo Lo que quiere Y quienes Lo pueden hacer Que un día te entra uno Y te hace un buen partido Al otro día Todos pedimos que sea titular Pero después cuando es titular Y a los 20 minutos No hace lo que hizo En los 15 últimos minutos Del partido anterior Le decimos ¿Para qué está ahí? Entonces tampoco me guío yo Mucho por las emociones De la gente Hay demasiado resultadismo Para mí Demasiado resultadismo Sí Vamos a ver En la opinión O sea Que cuando ganamos Somos todos los mejores Y cuando perdemos Venimos con el Fabi le pregunta ¿Hay equipo para poder subir A primera división? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Decime ¿Qué equipo vino acá Y te pegó un repaso? Ningún Ninguno O sea Vino acá O ha ido afuera Y te pegó un repaso El Oviedo jugó aquí Bastante bien Y está jugando De mérito tuyo Lo de Oviedo De mérito propio El de Oviedo Agarraste una caraja De 20 minutos Y acá Un equipo Cuando le das Las facilidades Al abrir la puerta Entra O sea 7 puntos Por encima de la media Claramente por encima Del promedio Perdona Menos mal Que los 4 puntos Que teóricamente Podríamos tener De más o 5 puntos El del Español Al Corcón Menos mal Si la gente Estaría playoff A mí los únicos dos puntos Que me dolió Fue lo del Real Corcón Lo del Español De repente nos vimos Muy arriba Y empatamos También ganamos un Huesca También ganamos un Huesca En el último minuto O sea En lo de Huesca dirían Se nos fueron los puntos Del Eldense O sea Esto es un balance O sea Un cómputo de todo Y tener los puntos Que tener Ni más ni menos Hay que ser realistas Tenemos equipo Para estar en mitad de la tabla A ver Esto es nuevo Tenemos equipo Para estar en mitad de la tabla Para mí sí Hay plantillas superiores Al Eldense Otra cosa Pero hay equipo Para estar en mitad de la tabla Hay plantilla Hay plantilla Para estar en mitad de la tabla Se está demostrando Pero plantilla no es lo mismo que equipo Bueno No es convenido Pero Miguel Yo sabés lo que estoy viendo Perdón Rafa A ver tengo que recuperar Lo que no estuve Sí Me lo estamos yendo Sí Sabés lo que estoy viendo yo Y me llama mucho la atención De que vos El fin de semana anterior Te podés ver un equipo Y me pasó ya hace Varias jornadas Te podés ver un equipo Ah voy a ver al Burgos Que la semana que viene Viene Y vos lo enviás por la tele Y decís Esto cuando vienen Nos pasan por arriba Vienen Juegan contra el Eldense Dentro o fuera Los anular Sí Sergio Pero no es lo mismo ver al Burgos En el plantillo que fuera Bueno no no Está bien No no Si lo hemos visto en el plantillo A ver Tiene razón Pero en el plantillo Te digo al Burgos Ahora vos te podés ver Al Racing de Ferrol Sí Es decir La semana que viene Nos toca el Racing de Ferrol Juega contra vos Un equipo normal O sea Tenés un sistema Que hace feo al otro Correcto Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Entonces podés competir Con cualquiera Le podés ganar A cualquiera Y me parece que Ahora encontramos El equilibrio De cuidarnos Meter nueve Por detrás del balón Cuidar la pelotita A la molevita Le dimos la pelota Le dimos la pelota ¿Por qué? Porque yo creo que El entrenador Pillo Dijo Si le doy la pelota O sea Puedo ganar con esto Con esto Y con lo otro Yo lo comentaba Antes que te lo has pedido Bueno Te lo juegas Pero es que usted Entiende de fútbol Es que se le olvida Pero es que se le olvida Pero te lo juegas A una moneda Y vos sabés que yo soy muy crítico Cambio un tercio rápido Y Yo puedo ser crítico O sea Puedo tener Algún conocimiento Más ¿Usted entiende de fútbol? Más amplio yo por supuesto Y me estoy sacando la carrera De entrenador Para competir con Rafa Ahora mismo Nunca llegarás A mi nivel Hombre 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 por favor Hombre por Dios Me está ofendiendo Ni tú tampoco No no Yo entiendo de nada Yo no entiendo de nada Es entrenador de natación Cuidado Y debate el polo Si hace falta Bueno Tuve mis años Tuve mis años Miguel Por lo que dice Espera un momento Joaquín ¿Quieres decir algo? Te dejo Te dejo Gracias por dejarle Por lo que dice Sergio Coño soy el que más años llevo Después de ti tengo que ser el que yo aquí maneje el cotarro Claro Es así Mejor Mejor no veo mi cara Está medio friccionada que cuando entré Cuando entré Cuando entré se veía a Oppenheimer Armando la bomba atómica ahí Tengo que tener ciertos privilegios ¿A los tiene? Sí Yo los conocía Escucha Aquí no tiene que venir a nadie Por lo que dice Sergio Los equipos que vienen aquí ya vienen con la mentalidad de que vienen a un campo muy difícil Un campo complicado Y por eso también Por lo que dices tú La forma de jugar El deportivo Esteve La forma de jugar El equipo Que contrarrestan a los equipos contrarios ¿No? Que te has querido Pero saben Saben al campo que vienen Saben a un campo que vienen muy complicado Tienes un entrenador que sabe mucho ¿Quién? El entrenador sabe Tenemos un entrenador que sabe mucho Sí, sabe mucho O sea yo Vamos a ver Un entrenador Nunca había estado en segunda división Como muchos del club Que nunca habían estado en segunda división Pues para mí Esta persona ha demostrado De que es un entrenador de segunda división Y escúchame Y yo ya creo Que se abrió la puerta A quedarse en segunda A segunda Ya es Dios No, para usted ya es Dios por delante de Romero Como entrenador Claro Son sistemas distintos Pero me gusta a mí este Más que Romero Me gusta mucho Romero tenía otro sistema O sea Y me gustaba Me gustaba Porque la verdad Que tenía la posibilidad De hablar con él Y me explicaba Vamos a poner tomate Vamos a poner tomate No, estamos Estamos fuera de tomate Enfócalo 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 Dígame La secretaria Me ha dicho que El entrenador de segunda división Sí Y la secretaria técnica De primera división Ha demostrado De primera división Qué obsesión Que hay con la secretaria técnica Madre mía Perdón, repita Creo que falta aprender No es lo mismo O sea, un entrenador Vamos a ver El entrenador estudió Para ser entrenador Sí O sea, el entrenador ¿Qué carrera tiene? Tomate Bueno, hay una carrera ¿Hay una carrera de directivo Y de presidente? Claro ¿Hay carrera de presidente Y de directivo? No, de dirección técnica sí, eh De directivo, directivo, directivo No, no, pero vos me estabas hablando De dirección técnica No, es que me estabas hablando No, de presidente De presidente la carrera está acá La carrera de presidente está acá No, pero de dirección Estoy sin tiempo Estoy sin tiempo Nos vamos a Andorra Nos tenemos que ir a Andorra Que eso con la secretaria técnica Si sabemos todos Que es de 10 Lo que han hecho Hugo Manu Y Víctor Y Alfonso Bueno, Alfonso ahora ya El Sao estuvo viendo un partido con él Y está ya un poco más apartado Pero ha estado Pero ha estado y se lo merece Alfonso Losa Pero los protagonistas Está bien que lo digamos Que han hecho un buen trabajo Pero los protagonistas Son los que están ahí En el verde En el verde Vale Me voy a Andorra Eso sí Vamos a Andorra ¿Va a Andorra? Sí ¿Va a ganar el Deportivo en Andorra? Va a ganar el Deportivo La, 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 la Ya tenemos la canción y todo Vale, 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 vale Yo creo que a Andorra Se le puede meter mano En Andorra está bajo mínimos Diego y Manu Manu está un poquito más Por ahí Diego está siendo titular ya Hace nueve partidos Que juega Pero yo creo que a Andorra ¿Y Sarabia por qué no está en la calle? Porque tiene mucha confianza en él El año pasado Perdió cinco partidos Y lo mantuvo Este año igual Nada, yo creo que eso Tiene otra política Eso Ellos confían en lo que hace Les gusta lo que hace Es un sistema Es un sistema muy parecido A lo de nuestro amigo Gran amigo particular JJ De salir el balón desde abajo Para vos también De JJ Romero, muy amigo suyo Romero Don José Juan Romero Y Don Fernando ¿Cómo me gusta? ¿Cómo caló? Que no hay tertulia O dos tertulias Que no hablemos de Romero O sea Este hombre no es romerista Usted no es romerista ¿Qué? Usted no es romerista Yo sí Yo creo que ¿Ah sí? A ver De bien nacido ser agradecido Y él es agradecido Yo considero que Un entrador Que nos sube en este caso Que nos sube de categoría Para mí evidentemente Tiene mis respetos Por supuesto Como entrenador Y creo que lo que está haciendo En este caso en el Ceuta Creo que el Ceuta Va a optar a subir A segunda división Bueno Sandorri también lo está haciendo Muy bien en Intercity Me tengo que ir Andorra el de ese marcador Ganamos 3-0 ¿0-3? Sí, sí 0-3 en el municipal de Andorra Primer tiempo Primer tiempo controlado 1-0 al descanso Arrancamos con un gol Los dormimos Y terminando El último gol para la grada 0-3 Si tiramos cada uno Tiramos fruta Tírala bien Marcador 1-2 Miguel, lo único 1-2 Para ganar la Andorra Vamos a tener que currar muchísimo Ojo con la Andorra Sí que es verdad Que no viene bien Pero nos van a apretar Hay que defender mucho Hay que defender por dentro Hay que aprovechar nuestra oportunidad Que la vamos a tener Pero ojo que la Andorra Va a querer el balón Y vamos a tener un planteamiento Un partido Jodido A la hora de que vamos a tener que defender muy bien 1-2 Y al playoff Yo veo un empate Empate en Andorra Y que Manu Nieto se baje con nosotros Que se bajen Manu Nieto los coches Y... Pero uno no Ahora que a ver si A la hora de la rueda de prensa De Sarabia Y dice Que tenía una estrella Y lo ha matado Tenía una estrella Y lo ha matado Pobrecito ¿Va? No, no viéis ¿Va? No, no puedo ¿Va? Sí ¿Marcador? Yo Las últimas dos veces He acertado Con 2-0 Me voy a tener que anotarlo todo Porque si no ya 2-0-2 ¿0-2? Y me voy a poner al lado De Sergio De mi amigo Sergio Yo siento Peña Sentimiento Azulgana Y Rafa Y Rafa El amigo Alfonso En Jaén lo pasamos muy bien El amigo Alfonso Me quiere meter Me cuesta ¿Puedes definir al amigo Alfonso? ¿Quién es el amigo Alfonso? Alfonso Artuño A don Alfonso Artuño Peña Sentimiento Azulgana Por favor Al ex nuevo miembro De la Peña Sentimiento Azulgana Sí, no, pero me tendrán que pagar ¿MM va a Andorra? Yo voy a Andorra Pero de Aragón Andorra de Aragón ¿Andorra de Aragón, no? Ahí en la provincia de Tero No, porque es más cerca Me cuesta más barato No voy a ir No voy a ir ¿El marcador? Y de cada resultado Si tengo que decir algún resultado Siempre es empate Empate Pero para ganar Y luego no quiero disgustar a nadie La Andorra es un grandísimo equipo Un equipazo El entrador juega a lo que a mí me gusta Tocar, 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 tocar ¿Sabes de quién es hijo? Ya me dirás cuando paro Tocar, tocar, tocar Ya, ya ¿Sabes de quién es hijo? Sí, de su padre Sí, pero ¿quién es su padre? Sí, su padre Pues eso Manu Sarabia Que sí, que sí ¿Se acuerda de él? Mejor que él Internacional Jugador mejor que él El Zurdo De la Leti Muy bueno, muy bueno Venme el libro Hasta mañana Adiós No se enfade tanto No se enfade tanto Y le dicen que no venga Le dicen que no venga Pero venga, hombre, venga Milio Tranquilidad, ¿eh? Sí, sí Tranquilidad Hablar de fútbol no tiene por qué Es decir El fútbol tiene cada uno su opinión Y al final Evidentemente siempre de un respeto Dentro de un respeto y demás Pero la perspectiva de fútbol Cada uno tiene su opinión Y creo que aquí Todos los que estamos sentados Somos muy del deportivo Absolutamente Buen viaje a Norra Don Sergio Gracias